Vuelve Por favor como estés, como sea Que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo Para mí es igual No me importa lo que seas No me importa si has cambiado No me importa si eres otra No me importa si has pecado Vuelve te lo ruego Porque estoy desesperado Decidí tu aceptar lo que sea Tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado No te pierdas de mí 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 Gracias.